Dale pues, de los corridos inéditos, pa' todos mis compas los galleros Frente a las camas de Servano Z, dale pues a amigos del grupo Primer Grado A todos los galleros de Nomarama, Aloncho, dale ese día que dice Comencé con un gallito, recuerdo que fue regalado Asistí a los palenques, soñando con un día ganarlo Y aferré de ese sueño, y le chingué para cumplirlo Hoy el corral tengo lleno, y el de puro gallo vino Las gallinas son cajetas, codiciados son mis tríos No ocupas tener diplomas, para soltar un patas verdes Sin tener muchos colmillos, si no en puestos quince te mueres La experiencia traigo de sobra, para navajas amarrar Nunca me he quedado en tablas, siempre me ha gustado ganar Pura lumbre, son mis gallos, metralletas pa' matar Música 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 Retomalaban en mi casa Ayer el derbi me gané De buena selección la perechan De pastor me la rifé Agradezco a todo el equipo Que siempre se porto al cien Cada que traemos trofeos Y él nos tengo que atender Nunca ha sabido fallarme, nunca yo le fallaré De profesión soy gallero Dejo vida agricultor Con las damas caballero De tocas tengo colección Aquí los espero en mi rancho Por si me quieren visitar Alimentando los pollitos Seguro es que me encontrarán Entre los rascaderos nunca paro de chambear Nunca paramos de chambear Ayer habrá Ahora Ayer habrá ¡Gracias!